le voy a contar algo personal yo no iba a ir ese 14 cuál era el plan porque la intención era que ganaran la junta directiva para no ir al teatro a darle posesión a Bernardo Areval el partido Vox fuimos los que empezamos a echar penca discúlpeme esa medalla me la pongo y me la voy a poner hasta que me muera salón de sesiones a mi me dice que dicen Aldo llegó a abrir la puerta no, yo llegué, volé a la droga no sé si vio que me volaron por allá así estaba, yo me lo disfruté del palco si nosotros no hacemos eso no asume Bernardo Areval, créamelo por favor créamelo en sus redes sociales el ex diputado Aldo Dávila contó detalle a detalle lo ocurrido el pasado 14 de enero en el congreso de la república que ocurre el 14 de enero yo todo lo guardo yo soy mucho de guardar cosillas de guardar recuerdos y nos dan este programa tan hermoso primera fase dice programa instalación del congreso de la república periodo legislativo 2024 dos himno nacional tres aprobación del acta de sesión anterior ahí empiezan a haber clavulines luego discurso de la señora presidenta del congreso de la república yo no estoy para oír mentiras yo no estoy para oír mentiras ay no, 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 no yo si paso no, no, entonces el discursito amor, paz, dios, familia los cuentos de toda la vida que ni ellos se lo creen o ni siquiera lo viven que es lo más jodido pero quién soy yo para escuchar y pues miren ahí en el congreso uno escucha versiones aquí versiones allá ta 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 escuchaba uno cosas en este momento están metidos en no sé qué oficina este un expresidente del congreso con con la gente y que están yendo a sacar porque tenían en un salón a los ciudadanos diputados nuevos estaban en un salón y que los estaban llegando a sacar y me pasan a mis nombres y ahora con estas babosadas la gente grave y mira hay diputados que están viniendo a sacar si a los diputados nuevos no sabemos para qué y se están yendo a meter a un cuartito bueno le digo yo a la diputada Karina Paz que digo su nombre con respeto vamos Karina y vamos y va Orlando y va Jairo y vamos los cuatro como estábamos en live se enteran que ya íbamos a ver dónde estaban zampados y se salen y yo me voy atrás de ellos grabándolos verdad se salen ahí y se rompen las negociaciones bueno de ahí la diputada presidenta del congreso en ese momento Shivert Rivera dice bueno va a haber la comisión de la este comisión de revisión de credenciales bueno integran esta comisión fulano sultano perencejo y no había nadie de SEMIA y tampoco de nadie de El Voz y encima estaban llamando a diputados que no fueron reelectos la gran mayoría y que ni a partido llegaban ¿ah? entonces como vuelvo y repito usted está en su curul pero está escuchando lo que está pasando en su entorno y ahí estábamos Orlando Blanco su servidor y Jairo estaba Karina Karina también estaba transmitiendo y escuchamos cuando dicen que no le iban a dar posesión a los diputados de SEMIA porque no sé qué artículo porque no 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 los dejamos entrar porque como entran sin partido porque se aprobó la sesión el acta de la sesión anterior no entran y aquí nadie entra nadie no puede entrar nadie sin partido y dejaban a los 23 afuera le voy a contar algo personal yo no iba a ir ese 14 dije yo misión cumplida le agradecí a mi madre le agradecí a los ciudadanos yo el 14 ya no voy dije a qué horas para eso un pencaseo y mi último día me queman allá adentro con mi madre nos levantamos desayunamos y me dice no vas a ir no no sabes que si voy a ir le dije seguro mi hijo si voy a ir no va a ser que digan que este anda huyendo que como pierde inmunidad para callar boca le dije mejor voy a ir un rato y me fui cuando en eso vuelvo y repito lo regreso a usted al congreso de la república imagínese usted oyendo ahí todo yo quiero que usted se sienta que es usted la que está ahí sentada oyendo y fraguando babosada entonces me dice Orlando vamos a meternos y le digo pero no dijeron nuestros nombres me volteé a ver y de cuando acabamos necesitados permiso para meterte en algún lado si sos diputado venite vamos pues y así siente uno vamos pues y nos fuimos entonces entramos Orlando entra Karina y entra ese su servidor verdad y yo me no 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 nos vieron y me siento muchachos ustedes no fueron convocados se me hace el favor de salgar no y por qué no pertenezco a la comisión pero tengo derecho a voz a la voto no pero tengo derecho no que salgan se muchachos que vamos a llamar a guardia presidencial que no a guardia parlamentaria que no se que que no se cuanto no no puede ser que nos sacaran de esa comisión con lo que estábamos escuchando los diputados del partido voz no y efectivamente aquí tengo aquí tengo el documento de quienes integraban esa comisión humanista ya no ya le habían dicho gracias pero ya no es partido el FSN que tiempos el AUCN tampoco ya habían representado pero pero todos la gran mayoría de diputados del vamos que estuvieron con otros partidos y ahora estaban con ese verdad gente que no se religió que se puso ahí brava porque se le estaba diciendo que no se escuchaba y sacando que nos fuéramos entonces sé decir sé decir que se quede uno del voz pues y dice Orlando que se quede el alto y que transmite ahí empieza ese es el primer relajo que nos querían sacar y que le digo alguien que tiene los huevos que me saca y un diputadito llevándosela de macho no me somató la mesa y yo se la maté se la somaté más fuerte y le dije sacame vos no Javier Hernández que es de apellido Zamora que estaba sentado este lado pues si nos levantamos nos reventamos el pocillo que que o gana uno o el otro pero nos quitamos las ganas no se atreven y y faltan dos diputados no vamos a iniciar todavía hasta que vengan esos diputados vale y yo transmitiéndole a usted en realidad y subiendo la transmisión y me quedé con el teléfono de Karina Paz ella me lo dejó ahí me dijo transmita de mi red y empecé yo tráiganme cargadores y tráiganme cargadores no había donde enchufar una extensión me iba bueno y no empezaba porque faltan unos diputados y vamos a esperar otro ratito otra horita al término de la hora efectivamente se da inicio a la sesión bueno dice entonces no le vamos a dar cabida espacio a los diputados que no cuentan con finiquito y a diputados que han sido expulsados de su este de sus partidos entiéndase a Inés a Inés a Inés a Inés Castillo a vos Inés que no sé qué y este a otro diputado que se me va el nombre no soy bueno para los nombres y que siempre naranjas que siempre naranjas que siempre naranjas no le iban a dar eh el espacio que no se lo iban a dar y así es como inicia ojo a esa comisión no le tocaba determinar si entraban diputados o no porque no nos tocaba porque no nos tocaba porque éramos comisión y no somos superiores a un órgano como el tribunal supremo electoral se sigue avanzando y así nos llevaron de papeles así nos llevaron de papeles del punto 5 no avanzábamos que era calificación de credenciales de los diputados electos diputados al Consejo de República para el periodo legislativo 20 24 del punto 5 no avanzamos durante 3 durante 4 horas y media no se avanzaba después la gente empieza a hacer presión ¿verdad? y presión y presión y es cuando los diputados del partido Vox toman la batuta y se van a meter por primera vez a la comisión ¿verdad? ahí se vuelve a decir miren hay que acelerar procesos como es posible que no se avanza y qué está pasando y no les toca a ustedes que determinar quién es bancada quién no es bancada ustedes revisen credenciales y es con el DPI con la credencial del Tribunal Supremo Electoral y con el finiquito que se tenía hasta el día viernes no había nada más que inventarse el agua azucarada no tenía que inventarse porque esa era la fórmula tres requisitos tenía que tener la gente para poder ese día juramentar a los diputados bueno llegan otros diputados del partido Vox se arma se arma porque no querían que estuviéramos ahí empiezan roces con gentes representadas gente que ya ni pertenecían al partido en el caso del partido UNE creo que estaba una diputada que había participado por otro que no fue electa pero eso y lo que me preocupaba de esta situación es que había mujeres adentro de la comisión fuera de diputados uno está ahí y uno se sale cuando quiere ellas eran trabajadoras del congreso estaban ahí porque era tenían que estar ahí y no había que exponerlas había una mujer en estado de gestación se vuelve a armar y se empieza afortunadamente después de esa primera discusión a avanzar punto cinco citados a las ocho de la mañana siendo las dos dos de la tarde empezamos otra vez ¿verdad? a avanzar en la comisión luego llega los diputados los ciudadanos diputados electos por semilla y entran al por la fuerza hay que decirlo pues no les abrían la puerta al salón de sesiones a mi me dice que dicen Aldo llegó a abrir la puerta no yo llegué volé a la droga no sé si vio que me volaron por allá porque yo iba cuando ya me reviraron ya no pude hacer nada vaya que todo está grave e ingresan y los medios de comunicación también ¿sí? importantísimo que se transportan entonces los diputados sin partido no reelectos la intención era que hicieran la cochinada y se largaran porque ellos ya no tenían que hacer absolutamente nada ¿sí? ya no tenían nada que hacer por eso habían comisionado a esos diputados en ese primer safarrancho yo lamento mucho no en el segundo safarrancho que aparece el diputado Manuel Rivera del partido Victoria y obviamente él estaba a espaldas entran le meten su cachimazo él se para y dice muchachos estamos haciendo las cosas correctas no se oye pero él dice no muchachos estamos haciendo las cosas correctamente y algunos vamos a votar a favor de que de que se acepten credenciales y es así el diputado Manuel Rivera al que al salir le dan penca en la calle injustamente votó todo el tiempo a favor que a los diputados de ese mes se les diera posesión es de esas veces en las que te surten como le pasó al diputado Manuel Rivera que no debió haberle pasado porque él estaba haciendo lo correcto él estaba votando de manera correcta y no lo hizo solo para ese el diputado Manuel Rivera no reelecto siempre votó de la manera correcta tuvo buenos discursos y ese día reacciona cuando le meten su cachimba y dice muchachos estamos trabajando y estamos haciendo denos chance y luego cuando él sale a la calle pareciera ser que se estaba poniendo que entraba los compágenes de ese mía y la gente lo cachimbea en la calle injustamente tengo que decir verdad yo defiendo no voy a defender lo indefendible y él estaba haciendo lo correcto ingresan ya los de ese mía y trasladan la comisión a otro lado a las dos horas cinco de la tarde cinco de la tarde guatemalteco guatemalteco no pasábamos del punto cinco a las cinco de la tarde y fuimos citados a las ocho de la mañana bueno el diputado Manuel Rivera solo porque le estoy transmitiendo el teléfono no le puedo decir empieza a decir que venga alguien del partido voz porque no hay nadie presente y me empieza a escribir venite a tal salón porque aquí estamos metidos y solo está Samuel de Semilla estaba Adán Pérez y Pérez de WINAC este el diputado Walter Félix de URNG y no querían que se transmitiera verdad lo que estaba ocurriendo y este diputado me empiezan a llamar para que llegue pero ya no me dejan volver a entrar eso es importante que ustedes sepan en el segundo grupo donde estaba a mí ya no me dejan entrar salen con la calificación de credencial verdad y aquí afortunadamente lo tengo porque lo pedí y empieza a avanzar verdad se decide que Semilla no podía hacer no que Semilla no era partido que sacaban a Inés de otro diputado y que un diputado que se llama Héctor no me acuerdo que de Cabal tampoco podía entrar como diputado esas decisiones no les toca que tomarlas a una comisión y más de partidos que ya no estaban y más de diputados que ya no tenían que quedarse porque la intención era zafarse hacer alguna trastada y largarse ¿sí? pero ellos eran los que estaban calificando credenciales bueno regresan y empezamos a discutir el punto seis discusión del proyecto del acuerdo legislativo que declara causulada la legislatura veinte 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 veinticuatro o sea gracias por haber venido a escupir a la calle entiéndase en su servidor y otros de la de esta legislatura y empieza el trancaseo para escoger junta directiva ¿sí? hay que tener coherencia política diputados diputadas y aquí tengo cómo se votó la junta directiva de aquel día en el congreso de la república y hubieron partidos y diputados que votaron en las dos planillas a eso se le llama no tener coherencia política y yo te voy a dar los nombres porque esto es público y usted lo puede encontrar en la página del congreso ¿verdad? por ejemplo el partido de la comunidad Elefante votó a favor de la planilla de la corrupción pero ahí había un montón de gente rasgándose las vestiduras que Elefante iba a hacer lo correcto por sus votos os conoceréis ¿ah? y Elefante votó aquí lo tengo por la planilla del pacto de corruptos y la alianza criminal Helen Magalí Alejandra Axip Canel comunidad Elefante votó a favor interesante porque el viernes ya no votaron con esa planilla le voy a hacer un análisis de esto la otra semana junta directiva el viernes cambiaron de bando así moviéndose pues mamacita qué onda ahí no hay coherencia me subo en el barco que me lleve más lejos de que tenga la vela más grande ¿ah? y también el partido nosotros los del gallo o gallo gallo o gallina gallo sí gallo también votaron hay que estar atentos con esta gente porque no tienen coherencia política dejaron a un lado y pues no mejor ya no me subo ahí mejor me voy con la planilla ganadora 75 diputados votan por la del pacto de corruptos aquí está 75 ¿ah? 92 de la alianza de los diputados que estamos apoyándose mía y el día viernes ya ganamos con 115 aquí tengo con resaltador quienes habían votado en la del en la del viernes de una manera y ahora votando de otra mil y que extraño me parece a mí muy extraño que van a poner amparos van a poner recursos a la corte de constitucionalidad y ahí no presentan ninguna planilla que falta también que gana de chingar ¿ah? escúlpeme que gana de chingar que van a gastar su tiempo y hacerle perder el tiempo a los otros de la ACC para siempre no presentar planilla porque hacemos un llamado a la unidad al amor a la concordancia a la gracia y al beso así que chingade una semana ¿ah? no no vamos a presentar planilla porque ¿ah? no contaban con los votos pero fue bonito verlos perder me lo disfruté yo me lo disfruté ver los brazos así así estaba yo me lo disfruté desde el palco ¿verdad? yo me lo disfruté desde el palco bueno ¿cuál era el plan? ya ya estamos hablando de la junta directiva ¿cuál era el plan? del 14 porque la intención era que ganaran la junta directiva para no ir al teatro a darle posesión a Bernardo Areval eso y quienes empezaron con el pijacé los del partido voz tengo que decirlo esa medita yo me la cuelgo discúlpenme yo me la cuelgo porque fuimos Jairo, Orlando ese servidor y Karina Paz a meternos y Saldo se queda grabando y Karina me deja el teléfono y luego regresa Orlando y Jairo otra vez con Karina a echar más penca discúlpenme pero yo me lo tengo que colgar el partido voz fuimos los que empezamos a echar penca discúlpenme esa medalla me la pongo y me la voy a poner hasta que me muera porque la intención era no juramento que ganara esa junta directiva sacando a los 23 de ese mil electos por usted para no darle juramentación a Bernardo Arevalo en el teatro y que todo el mundo se quedara vestido alborotado como novia de pueblo no le iban a dar juramentación si ganaba la otra junta directiva sin visa Engels Magninsky que más gente que sacó a la CISIG esa era la planilla que ellos querían que ganara y no lo permitimos y no lo permití porque estaba con gente con valor que me dijo vamos yo no iba a ir me dije ¿de cuándo vos acá conmigo? dije yo me quiero irse a hacer pijaseo ese domingo dije irme tranquilo no, no se puede yo donde estoy ahí llegan los clavos a los carnes cuando siento estoy en medio del pijaseo y digo ay como vine a nadar aquí ¿verdad? pues en día estoy en el agüita ¿verdad? así me pasa a mí siempre no crea que ando yo buscando el relajo y el pijaseo no no anterior no cuando yo siento ya estoy en medio ¿y qué me queda? si nosotros no hacemos eso no asume Bernardo Arevalo créamelo por favor créamelo porque luego ya lo hacen los de semilla y esas patujas que hoy tengo que abrazarlas no las he visto porque yo he andado para arriba y para abajo porque aquí el trabajo sigue no las he visto conozco a una que estaba ahí antes de mi oficina que con ella siempre en la mirada se me fue el nombre pero esas patujas yo tengo que darles un abrazo porque esas fueron entraron en serio son diputadas y se lo cayeron pero vieron el ejemplo de algunos antes vieron el ejemplo de algunos y ojalá que no bajen la guardia de las patujas ni los chavos porque también vi gente joven y me encantó yo me lo gocé a mí que no me encanta el relajo y en este momento guatemalteco guatemalteca nos queda cerrar filas se recuperó el poder ejecutivo con Bernardo Arevalo y yo estoy muy contento de eso y yo no soy semia lover pero soy coherente y así no hay que darle tiempo ojalá que siga tomando decisiones acertadas pero cuando digo no soy semia lover me refiero a que no soy fanático de semia pero confío en que harán lo correcto tanto en el legislativo como en el ejecutivo ¡Gracias! Gracias por ver el video.